Este es el producto más caro que yo he comprado para mi cabello. $65 dólares, chicas, por este aceitito que contiene una onza. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un video más. Espero, si eres nuevo pasando por acá, te suscribes a mi canal y que seas mi amiga para que compartamos el amor por los productos de belleza. ¡Chicas! Bueno, después de esa interrupción, chicas... ¡Ay, déjenme compongo que me estoy cayendo en la silla! $65 dólares por este aceitito, chicas. ¡Oh, my goodness! Bueno, hoy vamos a estar probándolo. Y este es de la marca K18. K18. ¡Uy, eso me suena como la K18! Me suena como a una banda. Este se llama... K18 Biometric Hair Science Molecular Repair Hair Oil. La razón, chicas, por la que yo compré este aceitito, una porque agarré el 20% de descuento en las especiales de Sephora. Otra porque mi cabello está súper procesado y súper quemado. Y ahora cuando me lo peino, ya estoy pensando en cambiarme el color porque siento que está demasiado seco. Pero este producto, chicas, este no es cualquier aceitito. Este dice que es, déjenme, les digo que es. Todos los aceititos que yo tengo, chicas, dicen que son para darle brillo y esto. Pero este es para repararlo y para, como para regresarlo a su origen de cómo estaba. Y eso es mucho. Que como para regresar, o sea, para revivirlo, para repararlo. Y yo quiero que me lo arregle, ¿me entienden? Yo no me lo quiero cortar, no me quiero cambiar el color porque a mí me encanta traer mis rayitos. Y si a ti también te encanta hacerte tus rayitos y dices, no, mi cabello está más tieso que otra cosa. Antes de comprarme ese aceitito, chicas, yo me fui a Sephora. Pedí una muestra y dije yo, no, déjenme una muestra que me pueda servir unas dos, tres veces para ver si... Si le pierdo el amor a 65 dólares, you know. Me salió menos, pero de todas maneras es bastante caro. Y está bien chiquito el bote, oh my goodness. Pero... Ahí viene el pero. El pero que no queremos escuchar, ahí viene. Chicas, lo compré porque... El cabello se siente... Si ven cuando el pelo está muy procesado, se va sintiendo como muy delgadito. Ah, pues con esto se siente grueso, se siente vivo, se siente... Yo no sé si ustedes en mis videos pueden apreciar, pero alguna vez en mi cabello se miraba bien quemado, así con la pena del mundo se los digo. Pero ahora yo lo siento que mi cabello no nada más brilla, se mira saludable, sino que también se ve, o sea, se siente saludable. Está grueso, se siente pesado. Yo no les quería recomendar esto porque yo sé que es súper caro, pero si tú dices, no, a mí no me importa porque yo necesito repararme mi cabello. Y yo necesito comprar algo que pues me haga ver decente mi cabello, ¿no? Porque algunas veces parece estropajo en nuestro cabello. Y se lo digo por experiencia propia, ¿no? Yo trabajo, chicas, al servicio al cliente y miro pues cada cosa. Pero, oh my God. Incluyéndome yo, no crean que yo me salgo de esa lista porque también he pasado por momentos muy desagradables. Pero, oh my God, chicas. Miren, mi cabello tiene vida. Mira, se siente pesadito, se siente, o sea, no te lo deja grasoso, si brilla, pero sin dejártelo todo grasoso. Ok, chicas. Aquí les quiero dejar mi comentario final. Si ustedes lo pueden comprar, cómprenselo porque me lo van a agradecer luego. O sea, el tamaño está súper chiquito, pero yo sé que le va a servir, chicas. Ok, cómpratelo nada más si tienes tu cabello súper maltratado. De esos cabellos que tú dices, no, ya no me puedo ni pasar el peine porque se me quiebra. No, ahí sí, cómpratelo. Pero si tú dices, no, tengo poquito quemado aquí, poquito, no. Así no, no te lo recomiendo porque esto es algo como, es un serum, como un aceite que te va a fortalecer el cabello, pero el cabello es súper maltratado. Y por lo caro, si lo tienes un poquito maltratado nada más, no te lo recomiendo. Pero si lo tienes así como que ya estás pensando que va a raparte porque ya no tienes solución en tu cabello, prueba esto antes de raparte, ¿ok? Yo sé que no lo vamos a rapar, chicas, pero si estabas pensando hacerlo porque ya tu cabello no da más, prueba esto antes de que te moches tu cabello, antes de que te lo cambies de color, o qué sé yo que estás pensando hacer con tu cabello porque yo sé que a veces nos agarra la loquera, chicas, y ya no habíamos ni qué hacer porque, pues, ¿verdad? ¿Qué más hacemos con nuestro cabello? Pruébalo antes. Súper bueno, chicas. Es muy, la consistencia es muy líquida, muy así como agüita, pero me gusta que el cabello se siente bonito, pero también se siente saludable, se siente que está haciendo algo. Yo no sé qué tanta cosa hicieron acá y lo que promete y todo, pero se siente. Se siente mejor el cabello y eso se los puedo garantizar porque ya lo voy usando como unas... Esta es mi cuarta vez que lo uso porque les digo que me dieron una muestra en Sephora, lo sé dos veces y ya he usado el que me llegó dos veces. Cómpratelo. Si tienes tu cabello que ya no da más, cómpratelo, ¿ok? Así es como llegamos al final de este video, chicas. Espero les haya gustado. Si te gustó, no te olvides de suscribirte a mi canal. También no te olvides de regalarme un like. Y nos vemos en el próximo video muy pronto. ¡Chao!